Vamos a dar inicio a la quinta sesión del primer periodo extraordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional de la quincuagésima novena legislatura del Congreso del Estado. Conforme a lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley Orgánica del Congreso, solicito a la diputada Ana María Bonego Doy y al diputado Samuel Acevedo Flores pasen a esta mesa para que fungan como secretarios de esta sesión. Artículo 117. El Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Educación propondrá en su caso aplicará los planes y programas de estudio de educación preescolar, primaria y secundaria y normal previamente determinados por la Federación. Por lo que respecta al nivel bachillerato, la Autoridad Educativa Estatal regulará en coordinación con la Autoridad Educativa Federal los planes y programas de estudio una vez establecido el marco curricular común. Artículo número 1. Las disposiciones de esta ley son de orden público, interés social, obligatorias dentro del Estado de Coahuila. Regulan el derecho a la cultura física y el deporte, reconocido en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las autoridades estatales reconocen a la cultura física y el deporte como componentes instituibles para el desarrollo integral de las personas. En tal propósito, esta ley tiene como objeto lo siguiente. Primero, normar los derechos y obligaciones de las personas que se encuentran dentro del Estado en materia de cultura física y deporte. Segundo, impulsar y fomentar la participación de todos los sectores de la población en las actividades físicas, deportivas y recreativas. Artículo 1. La presente ley es de orden público, interés social y de observación obligatoria en el Estado de Coahuila, Zaragoza. Tiene como objeto garantizar los derechos humanos de niños y niñas, para lo cual se crea el sistema estatal para la garantía de los derechos humanos de niños y niñas. Artículo 2. El sistema estatal para la garantía de los derechos humanos de niños y niñas se integra por las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal. Artículo 145. Asimismo, el registro civil tendrá a su cargo la creación y manejo del registro estatal de deudores alimentarios morosos, en el que se inscribirán a las personas que hayan dejado de cumplir su obligación alimentaria por un periodo de tres meses consecutivos o no, decretada por la autoridad judicial correspondiente o por la Procuraduría de la Familia. Capítulo 9. De la Sanidad Forestal. Artículo 104. La Secretaría que coordinará con los gobiernos federal, estatal y municipal para establecer un sistema permanente de inspección y evaluación técnica de la condición sanitaria de los terrenos forestales, así como las plantaciones forestales y productos de las mismas, y difundirá con la mayor amplitud y oportunidad sus resultados. Las dependencias y entidades del Gobierno del Estado, y en su caso, las de los gobiernos municipales, en los términos de los acuerdos y convenios que celebren, ejercerán las inspecciones y evaluaciones en forma coordinada para detectar, diagnosticar, prevenir, controlar y combatir plagas y enfermedades forestales. Agotados los puntos del orden del día, y siendo las 14.31 horas del día 11 de febrero del año 2014, se da por concluir esta quinta sesión del primer pedido de extraordinarios sesiones, del tercer año de ejercicio constitucional de la 59ª legislatura del Congreso del Estado, y se cita a las diputadas y diputados a la celebración de la sesión solemne, con motivo del día del Ejército del 19 de febrero de 2014, a partir de las 10.30 horas, y a la sexta sesión de este periodo de extraordinarios sesiones, al término de dicha sesión solemne. Muchas gracias.